Hashtag poesía a las ocho, ocho de la noche con veintidós minutos, ocho veintidós, y parece que me está usted agarrando de sorpresa, pero es que estamos haciendo aquí unos movimientos, unos movimientos para surtir, surtir esta cava que está escasa. Bueno, hashtag poesía a las ocho, ocho de la noche con veintidós minutos, veintiséis de junio del dos mil veinte, veintiséis de junio del dos mil veinte. Gracias a todas las personas que ya se están conectando con nosotros, muchas gracias. Hoy, como siempre, tenemos de invitada a su señoría, la poesía. Recordemos que hashtag poesía a las ocho es una iniciativa para hacer visible el valor social de la poesía, así que siempre la invitada especial es su señoría, la poesía. Y además, entre damas, hoy está con nosotros Isha, la maravilla en mascarada, un personaje creado por el buen Azacel de la familia de la Legión Vengadora. Así es que Isha, la maravilla en mascarada, que ha acompañado en varias transmisiones a Azacel, el Vengador Anónimo, hoy quiso dar un paso más, y hoy se descubre, se autodescubre públicamente como amante de la poesía, como escritora, en ciernes, como persona que nos pretende provocar a través de sus letras. Yo soy tu servidor y amigo Abel Pérez Rojas, y como siempre, te agradezco que estés con nosotros. Isha, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, buenas noches, ¿cómo están? Pues andamos por aquí, mi querida Isha, por aquí andamos, muchas gracias. Gracias, ya estamos por aquí conectando y saludando a las personas que se están conectando. A ver, Anta Mendoza, la poeticia erótica, le mando un abrazo, es excelente noche, mi querido doctor Abel, yo también, mi querida Anta, siempre la tengo muy presente, gracias, y de una vez, de una vez, de una vez, de una vez, mañana, ocho de la noche, en Hashtag, pues ya a las ocho, ya estás invitada, tú ya decides, va, ya está. Bueno, Laurita Monsivá, es la incondicional, ora que enigma, órale que enigma, dice Laurita Monsivá, te mando un abrazo, Laurita, gracias, Bellamel, dice, hola Bel, hola Bellamel, bueno, Isha la enmascarada, Isha la maravilla enmascarada. Eh, oye Isha. Así es. Dígame. Hay un enigma, hay un enigma detrás de la máscara, hay un hay un misterio por por siempre saber quiénes están detrás de 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 esa de esa máscara, de ese de ese antifaz, de ese cubrebocas ahora en esta llamada nueva normalidad. 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 ¿Qué ha significado? ¿Qué ha significado para ti, mi querida Isha? Pues para mí es muy importante porque pues puedo ser ahora sí como dos personas al mismo tiempo, eh, puedo llevar mi vida normal, eh, salir a la calle y pues ser yo misma, y con la máscara pues soy otra persona realmente, y es curioso, me me gusta mucho porque de repente la la gente quiere saber quiénes estamos debajo de esta máscara. Sí. Sí. Tanto como Asacel y yo, pero pues es un misterio. Bueno, es un misterio, pero siempre, siempre es, eh, tal vez es una fantasía de niños. Isha la maravilla enmascarada, tú tenías esa fantasía, eh, es decir, la persona que está detrás de Isha la maravilla enmascarada, ¿tenía esa fantasía? Sí, de, de, de. Sí. De jugar con máscaras, ponerme con máscaras, sí. Y pues hasta la fecha se me cumplió, ahora sí que gracias a Asacel por fijarse en mí, darme pues este personaje. Yo al principio no sabía, este, este, cómo hacerlo, pero pues le, eh, fui dando, este, mi, mi esencia a Isha. Bueno, a Isha. Bueno, además hay que decirlo, y esto es muy importante, eh, Isha, pues ha ido evolucionando, ha, ha, ha habido distintas personas detrás de la máscara, eh, Isha es un personaje que, eh, se va, digamos, estamos facilitando a la persona que le va dando vida. Y eso es una de las fantasías del buen Asacel, y, y que siempre se le metió en la cabeza, y ya vemos por ahí algunas fotografías donde a los ocho años andaba con, con una máscara muy similar a la que ahora tiene, eh, la que, a la que ahora tiene, no sé cómo le hizo, pero sí hay una, digamos, una continuidad en los colores, en el concepto, y bueno, ahora está Isha aquí con nosotros y le doy la más cordial bienvenida. Bueno, eh, el personaje no necesariamente le gusta la poesía, entonces, pero sí hay, hay una combinación entre el gusto de la persona que encarna a Isha y el personaje Isha. Platícanos Isha, eh, ya había esta inquietud, este, eh, eh, esta atracción por la poesía, o es de manera reciente? Eh, bueno, a mí siempre me, me ha gustado escuchar la, la poesía. Eh, puedo decir que no soy muy buena escribiendo, leyendo poesía, de plano, sí, ¿para qué digo que sí, sí, no? Pero, pues, me gusta mucho, eh, escribir pequeñas frases, eso es lo que, por ejemplo, lo que me pasa en un día, lo resumo, cosas así, que, siendo como que me gusta, es como parte mío. En sí, escribir poesía, a lo mejor en un futuro, este, que me enseñe Uset o Azazel, ya que tienen buenos poemas, o también el círculo de escritores, estaría padre que me enseñaran. Pero yo así no, no escribo poesía. Ok, eh, pero está habiendo, entonces, eh, digamos, una cierta atracción, está habiendo un primer acercamiento, ¿no? Así es. Ok, Isha, eh, tú, entonces, empiezas a escribir frases cortas, ¿no? Y fíjate que yo creo, mi querida Isha, que una de las formas más accesibles para empezar a escribir poesía es precisamente construirla a partir de pequeños tabiques, a través de pequeños bloques. Entonces, ayuda mucho, al menos yo así empecé, escribiendo pequeñas frases, luego tratando de irlas, uniéndolas, a veces algunas son de una construcción diferente, pero de repente, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que ya tenemos material para conformar un poema, y que sí hay concurrencia, y que tal vez, eh, en algunos, eh, pertenezcan a construcciones diferentes, pero eso no quiere decir que no haya belleza e intención poética en ellas. Entonces, yo te pregunto, mi querida Isha, ¿tienes algunas de tus frases, por ahí a la mano, que nos... Sí, apenas empecé en esta semana, de hecho, eh, siendo sincera, cuando pasó lo del temblor, creo que al día siguiente empecé a escribir. Sí, esto como que de la pandemia igual, así como que hay días como que uno se siente triste y todo, y dice, bueno, no lo puedes expresar, mejor escribo algo. Y lo pueden ver ahora sí que en mi muro. Siempre que yo pongo mis imágenes, me gusta, bueno, las frases las pongo con una imagen, y ahí voy escribiendo un poco sobre ese día. En el primero dice, amaneció y todo estaba nublado. Veía las gotitas de la lluvia caer a mi rostro. Hacía viento y algo de frío. Estaba muy solo este lugar. Por primera vez pude ver las lámparas encendidas, y algo me decía que a pesar de que estuviera así el clima, sería un hermoso día. Si pueden entrar, eh, bueno, esta, puse una foto de, por ahí del Carolina, me encanta ese lugar, tiene algo especial para mí. Y, pues, ¿verdad? Así con la lluvia y todo me inspiró. Muy bien. Oye, Isha, ¿qué sientes cuando lees algo que escribiste? Por muy pequeño que sea. Por ejemplo, esto que nos acabas de leer. ¿Sientes que cambia tu intención cuando la compartes? Obviamente, cuando la escribiste, seguramente sentiste algo. Y te pregunto todo esto por lo que nos estás platicando. Es decir, tú estás iniciando en esta, en la poesía, y seguramente muchas de las personas que nos están siguiendo están precisamente en ese lapso. ¿Cómo lo estás viviendo, Isha? Pues, para mí es bonito porque siempre hay algo que me inspira. Realmente, a veces digo, bueno, siento esto y esto, creo que lo debo de plasmar escribiéndolo. Y, pues, al final que lo escribo, por ejemplo, ese día yo iba tomando coche, me subí a un coche, y ya dije, ay, pues, estaría padre. Y lo fui escribiendo y dije, ah, me gustó. Y ya, pues, el hecho de verla ahí y dije, ah, pues, sí, está bonito. Se los enseñé a varias personas y también me dijeron que estaba muy bonito. ¿Qué me pasaba para inspirarme? De hecho, hay, pues, ciertas personas que me inspiran. El hecho de verlas que ellos también escriben. Digo, ¿por qué si ellos pueden, yo no puedo hacerlo? Entonces, siento que, aunque sea desde principio y desde poquito, empezar a escribir. Muy bien. Entonces, estamos hoy con Isha, La Maravilla Enmascarada, no solo porque es una persona que es amante de la poesía, sino porque está dando sus primeros pasos en el campo poético. Y esto es algo muy importante. Hashtag, pues, ya las ocho es. Es como esa, como esa tolvanera que envuelve todo lo que va a su paso. Como esa mamá que abraza sus polluelos. No porque estemos asumiendonos en una cuestión de paternidad, maternidad, sino como solo para ejemplificar el cariño de que nos vamos abriendo a los distintos niveles. Por aquí, en Hashtag, pues, ya las ocho han pasado plumas consagradas. Compañeros que ya tienen una amplia trayectoria, muchísimos libros detrás de su experiencia. Y bueno, y ahora lo vemos en Isha. Isha es el caso de una persona que todavía ni siquiera tiene conformado un poema como tal, sino está dando sus primeros pasos a manera de frases y algunas frases sueltas, ¿no, mi querida Isha? Pero pronto, pronto, cuando menos lo esperen, voy a andar ahí escribiendo mi primer poema. Muy bien. Oye, Isha, te pregunto en este sentido de tus primeros pasos. ¿Tienes algún poeta al cual seguir? ¿Tienes algún poema sobre el cual te inspiras? Es decir, un poema ya elaborado, ya estructurado. ¿Tienes algún escritor sobre el cual te estés referenciando para efectos de ir avanzando? No, por el momento no. Por lo mismo de que, como que yo decía, no, como que no, lo mío no es la poesía. O sea, nunca me he metido así como a buscar más poemas o saber quién escribe tantos poemas. Pero no, por el momento no. Por el momento no. Fíjate que yo tuve durante mucho tiempo mucha cercanía, mucho apego a la obra de Jaime Sabines. Entonces, la obra de Jaime Sabines para mí fue algo muy importante y yo digo que en gran medida hubo una enorme influencia. Y ya posteriormente he tenido otras corrientes que me han influenciado y en ese sentido creo que muy frecuentemente nos pasa que nos vamos acercando, nos vamos cobijando de la sombra de algún escritor, de algún poeta con ya cierta trayectoria, algunos ya muy brillantes. Entonces, esto va ayudando a los escritores en ciernes para ir avanzando. Y ya, ¿algo más de lo que tengas escrito o algún poema de alguno de tus escritores favoritos que nos quieras compartir en Hashtag Poesía a las 8? Tengo otro escrito, puse uno donde dice me encantan los días fríos, lluviosos, me encanta caminar por las calles del Zócalo, me encanta cómo cae la lluvia en mi rostro. Muy bien. Fue otro de los que... A ver, mi querida Isha, vamos a tener así como... Bueno, usted puede tomar como tips. ¿Por qué no nos lo vuelves a leer? A ver, vuélvelo a leer Isha, vuelvelo a leer, pero siéntelo. No lo leas como... No lo leas, no me lo digas así como banderita, banderita, banderita de tres colores. No, no, no. Banderita. No, siente lo que escribiste. Ok. Siente lo que te inspiró cuando lo escribiste y compártelo, ¿vale? Ok. A ver, adelante, te volvemos a escuchar. Me encantan los días fríos, lluviosos. Me encanta caminar por las calles del Zócalo. Me encanta cómo cae la lluvia en mi rostro. Muy bien. Ya está. Oigan, por cierto, les adelanto. Bueno, mañana sábado, ya está confirmado, voy a tener a la poetisa erótica Anta Mendoza, ¿no? Y el miércoles, el miércoles voy a platicar con Javier Nolasco Pérez. Javier, él es mi sobrino y él está, dice, a ver, dice, me encuentro en una situación similar de Isha y al miércoles lo platicaré. Bueno, pues qué bueno que estás viendo esto, Javier Nolasco. Y comparte, comparte, comparte. Juntos lleguemos a todas partes. Isha, te escucho. ¿Ibas a decir algo, Isha? Siento que igual hay personas que no, igual no saben cómo empezar a escribir poemas y pues siento que a partir de que vean este en vivo se van a empezar a inspirar y dicen, bueno, si también puedo poner este igual unas frases. Y como dicen, ya luego ir escribiendo, pues, el poema. Realmente yo pensaba que era la única que decía, no, es que no, no escribo poemas, ¿no? Entonces, este, ya sí, de poquito en poquito sé que lo puedo hacer. Muy bien, mando un saludo a Antonio Chen que nos está viendo, mi querido Antonio Chen, Chen Ligong, mi querido Chen. Oye, escríbenos en la fanpage de Abel Pérez Rojas porque es en la que puedo subir los comentarios para que los vean todos. Pero me da mucho gusto que estés viendo esto y si estás todavía en esta parte de la transmisión, quiero decirte que también te quiero programar para que nos compartas algo de tu pluma porque Antonio Chen es un hombre con el cual he compartido mucho algunos de mis poemas. Además, es un estudioso de la lengua. De repente se resbala como nos resbalamos todos, pero es un tipo que le gusta mucho escribir, estudiar las lenguas en los distintos idiomas. Entonces, me da muchísimo gusto, espero pronto entrevistarte en este espacio. También, Cuerpos Sugerentes Roboteo, tengo pendiente a Cuerpos Sugerentes Roboteo. Establece comunicación conmigo vía WhatsApp, Cuerpos Sugerente, o bien en inbox. Contáctame para que te programemos en Hashtag Poesía de las 8, Cuerpos Sugerentes Roboteo. Ya tiene varios videos, libros, en fin, me da mucho gusto. Pineda, Pineda también se reporta y se une a esta transmisión. Gracias, Paco González, se suma a esta transmisión. Patricia Mesa Ramos, Miguel Ángel Pérez Rojas, le mando un abrazo a mi querido hermano. Espero próximamente tener una segunda sesión de diálogo poético con mi querido hermano Miguel Ángel Pérez Rojas. Gabo Re también se conecta. Gracias, comparte, comparte, comparte. Y juntos lleguemos a todas partes. ¿Algo más que tengas en la mano, mi querida Isha? ¿Algún poema? Pero bueno, en lo que lo busco, ¿por qué usted no lee un poema? Bueno, está muy bien, mira. El pícaro de Gengis Geng, pícaro picarín, pícaro picarín de Gengis Geng, aquí en Hashtag Poesía a las 8. Rápidamente voy leyendo. Lo primero que me topo de este grupo es a Marcel Moranchel. Marcel Moranchel dice, estimadas amigos, amigos, amigas, ya pueden adquirir mis obras literarias por línea. Por ahora, tres títulos, tres géneros, tres experiencias literarias. Gracias, velas, solicítalas conmigo, tu autora, no te quedes sin leerlas, sin leerme sinopsis al pie de cada portada. Bueno, y ahí está, me da mucho gusto estar en Las Otras Amantes que Aman. Un honor que me haya concedido Marcel Moranchel de escribir el prólogo de Las Otras. El pícaro de Gengis Geng dice, mis flores, vamos a ver qué tiene el pícaro de Gengis Geng. Las flores de mis pensamientos son para ti, guárdalas, amada mía. Llevan en sus pétalos inscritos los versos de pasión que dieron vida y alegría a mi corazón. Las flores de mi jardín con aroma de afrodita son para ti, mujer bendita. Llevan en cada una de sus hojas mis sentimientos inscritos y los deseos de mis manos, de merecerse entre tus llantos y los deseos de mi boca, de abrazar tu pasión loca. Las flores de mi jardín llenas de aromáticos olores en este día son para ti. Y yo ya voy a decir, en este día de San Valentín. Bueno, hasta cucieras ocho. Pícaro, pícaro de Gengis Geng. Adelante Isha, ¿qué tenemos a la mano? Bueno, esta, la siguiente frase que escribí realmente me inspiré porque en ese día, bueno, justamente hoy, puse, los días pasan, el tiempo corre y a veces no nos damos cuenta de lo felices que somos. A ver, Isha, otra vez, pero no, no, léeme lo que lo sientas, siéntelo, Isha. No me lo leas así como, como, como me leerías una lista del mandado, ¿no? De las mamás que dicen un kilo de azúcar, dos de frijoles, tres atunes, no, 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 siéntelo, Isha, por favor. Me tiene que dar unas clases, doctor. Pues aquí estamos en vivo y en directo, no dando clases, sino simplemente compartiendo algunos tips. Así es. Dice, los días pasan, el tiempo corre, y a veces no nos damos cuenta de lo felices que somos. Bueno, ahí va más o menos, ahí va. Yo creo que necesitas una de estas bebidas, de estos tés amargos que me traen para inspirarme en Hashtag Cuesía a las Ocho. Bueno, rápidamente continúo revisando lo que hay en Hashtag Cuesía a las Ocho. Beyamel dice, ¿Cómo navegar en inciertos, sin consuelo, con los miedos por no saber el fondo? ¿Cómo dejar de escarbar donde ciegamente crees que encontrarás un tesoro? ¿Cómo abrigar los ojos si llega el destello tan grande así, así tan intenso? ¿Cómo y con qué palabras encuentras la razón para no sentir tan absurdo, tan incoherente? ¿Cómo dejas de volar e imaginar con ese amor? Es lo que en tus sueños abunda y nunca has tenido. ¿Cómo hace un corazón para olvidar y amar con más intensidad? Beyamel aquí en Hashtag Cuesía a las Ocho. Mi querida Isha, te pregunto, ¿qué ha significado la poesía de Hashtag Cuesía a las Ocho? Tú nos has seguido desde esta primera transmisión, creo que han sido muy escasas las emisiones que te has perdido, yo siempre te veo conectada y te veo compartiendo y eso me da mucho gusto porque, miren, amigos que nos están siguiendo, el primer paso es conectarse y estar pendientes de lo que estamos haciendo. El segundo y un pasito más profundo es no solamente seguirnos, sino escribir con Hashtag Cuesía a las Ocho, ¿no? Y compartirnos, y compartirnos. Y el tercer nivel es vernos, compartirnos, escribir y además participar en la emisión mía, en la emisión de Hashtag Cuesía a las Ocho o en las emisiones de algunos de los compañeros que están transmitiendo también en Hashtag Cuesía a las Ocho. Entonces, son esos distintos niveles. Y tú ahí vas, Isha, ya nos has seguido, nos has compartido, ahora ya estás en la entrevista y espero que estés escribiendo más seguido para que te podamos estar compartiendo. Pero, ¿qué ha significado para ti Hashtag Cuesía a las Ocho en esta iniciativa que pretende vincularnos a la poesía en días saciagos del COVID-19? Y yo diría, de los días históricos, cruentos, y ya no se sabe mañana qué va a haber, hoy lamentablemente despertamos con una noticia, pues que ha acaparado los noticieros, los informativos en México de todo el día. El atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy, por la mañana, alrededor de las 6 de la mañana con 37 minutos, casi 6.38 fue este atentado. En saber si, en fin, reportamos oportunamente cómo fue el momento exacto de todo esto. Y bueno, muchas gracias a las personas que han visto, han leído esta información. Regreso a la pregunta, mi querida Isha. Bueno, yo que estuve desde... ¿Qué significado? Este, yo, al principio yo decía, bueno, lo voy a ver para ver cómo es. Y de verdad, a mí me gusta el escuchar a, pues, a grandes escritores como ustedes, a la maestra Leti, igual me encanta escucharla. Y de poquito en poquito dije, bueno, hay que ir escribiendo. Creo que en estos días ya, redes sociales, la televisión, hasta, bueno, sí, YouTube, por ejemplo, ya todo es noticias de coronavirus. Entonces, digo, bueno, hay que distraernos un poco. Y qué bueno que tuvo esa iniciativa. Realmente, pues, el hecho de escucharlos, tanto a ustedes y a las demás personas, que escriban ahí, pues, y a las 8. A mí, en lo personal, me da mucha, mucha tranquilidad. Digo, ay, bueno, es algo diferente, me inspira, me motiva, y me siento tranquila. Realmente, sí, sí me ha dejado mucho. Ya después, por ahí, vi que otras personas empezaron a hacer poesía a las 8. Dije, ya, este, están haciendo lo mismo que saber sin fin. Pero dije, qué bueno, porque así ya la gente sabe y ve y se motiva. Entonces, ya, y, pues, aparte lo ven de otras ciudades y países. Y digo, bueno, esto también, pues, no tanto para nosotros los poblanos nos inspira, sino para las demás personas que están en otros lados. Pueden empezar a escribir su poesía. Como dice usted, poner el hashtag y, pues, leerlos. Y llega a todos lados y todo. Muy bien, hashtag poesía a las 8. Oye, mira, voy a leer algo. A mí me encanta la hiperbrevedad, eh, amigos que nos están siguiendo. Me encanta la hiperbrevedad. Y este es un hiperbreve romántico. Ok. Sí, tan romántico. Y yo creo que es uno de los más cortos, eh. Es uno de los más cortos. Es más, yo creo que es más largo el título que el cuerpo, eh. Mira, se llama como café con leche. Y fíjate, yo creo que lo podríamos haber recortado. Y más que como café con leche, yo le hubiera quitado el como y hubiera quedado café con leche, ¿no? Café con leche. Fíjate, dice así. Dice así. Así soy. Así eres. Así será. Hashtag poesía a las 8. Tres líneas, eh. Tres líneas. Seis palabras. Ajá. Así soy. Así eres. Así será. Hashtag poesía a las 8. ¿Qué te parece, mi querida Isha? ¿Cómo ves? Si yo digo poesía, ¿qué es lo primero que viene a tu mente, Isha? Escritores, muchas palabras, inspiración. Mi querida Isha, oye, y este, a ver, dice mi querida Anta Mendoza, eh. Porque ya, 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 eso, de eso se trata, eh. De eso se trata. Miren, entren a la fanpage de Abert P. Rojas, porque así pueden escribir. Yo le doy compartir y entonces ya se ve la publicación en, en este. Bueno, ya nos vamos a ver porque aquí Anta Mendoza le escribió mucho, pero bueno, dice. He aquí con las miradas de tus provocaciones. Tú fuiste una culpable. No me arrepiento de entregarte hasta mis últimos sueños. No me arrepiento de los besos, de la luna compartida, ni de entregarte parte de mi vida. Provocaciones que tocaron todas las heridas. Y hoy se convierten en amor, dulzura y sortilegios. Mi locura siempre será compartida. Provocarme más lento y meterme en el, al encuentro. Provocarme sin miedo. Quiero ya tus besos. Provócame, provócame que quiero hoy tocarte. Y lo deja así, de manera suspensiva. Oye, ese, ese mi querida Anta Mendoza me sonó así como un tanto... ¿Cómo se llama esta palabra, este calificativo? Como un tanto masoquista, ¿eh? Como un tanto masoquista. Pero bueno, pensando que es poesía, poeta erótica, que es una poetisa erótica, así me sonó como un tanto, un tanto masoquista. Pero bueno, ahí va. Bueno, pues de eso se trata. Compártanos, compártanos, compártanos. Y aprovechen nuestra... Compártanos. Portisa, léenos algo más, por favor. Bueno, voy a leer algo que encontré. Me gustó. Adelante. Es de Jorge Luis Borges. Se dice El enamorado. Adelante. Dice, lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de durero, las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persepolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte de la almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares, que roen de la tierra los pilares. Debo fingir a otros. Es mentira. Solo tú eres. Tú, mi desventura y mi ventura inagotable y pura. Hashtag, pues, sí, a las ocho, ocho de la noche con cincuenta y un minutos, veintiséis de junio del dos mil veinte. Oye, yo voy a leer algo de mi autoría que se llama Acuerdo Simple. Perfecto. Su acuerdo fue simple, aunque no fácil. Ella asumió que es otra, porque lucha por ser ella, sabiendo que esa por la que lucha es el rescate de su esencia. Él es él, un sobreviviente del machismo que se permitió ver un nuevo horizonte. Ella sería ella en la medida de su propio esfuerzo. Él sería él sin responsabilizar a nadie. Así, ambos no abdicarían a su derecho a la felicidad. Así, se nutrieron uno del otro, compartiéndose sin vaciarse, uniéndose sin estar juntos. Ella fue ella y él fue él, cada quien en su camino, pero siendo uno. Hashtag, pues, sí, a las ocho. Pues, ¿cómo ves, mi querida Isha? Me gusta, me gusta. ¿Puedo leer uno último? Pues, mejor otro y quién sabe si sea el último, pero que sea otro. Ok, ese es el Luis Cernuda, se llama Contigo. Adelante. Dice así, mi tierra, mi tierra eres tú, mi gente, mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Hashtag, pues, sí, a las ocho. Agradezco a todos los compañeros que se están sumando. Noyolotzin, Tehuacán. Gracias, mis queridos amigos, Noyolotzin, Tehuacán. Muchas gracias. Siempre pendiente. Isela Navarro, ella es, pues, la matriarca de, hay que decirlo así, matriarca en el sentido de las madres, de las abuelas de sabiduría. Nuestra querida Isela Navarro se está convirtiendo en abuela de sabiduría. Este, me da mucho gusto, mi querida Isela, que estés pendiente y que con Noyolotzin, Tehuacán, estés haciendo tu trabajo allá en la tierra que me vio nacer. No tengo cuerpo, dice. Saludos, maestro. Así lo haremos. Bueno, próximamente como invitado en hashtag, pues, sí a las ocho. No tengo cuerpo, Roboteotl. Vamos a ver, ¿qué más? Gracias, ¿eh? Gracias a Cebedo Tin, a Lucero Barradas Gutiérrez, y a, vamos a ver, Joel Guti, José Luis Viveros, Ángeles Pacheco, Jonathan Rodríguez, los compañeros que están empezando a seguir en esta transmisión, mi fanpage de Abel Pérez Rojas. Muchas gracias, gracias, gracias. Y ese es otro nivel, ¿eh? Además de estar como invitados, que sigan la fanpage de un servidor, no por otra cosa. Sino porque estamos tratando de generar un movimiento a la par de SaberSinFin.com y vamos juntos, de verdad que vamos juntos tratando de hacer desde distintos flancos un movimiento mayor. Hashtag poesía a las ocho. Y yo me encuentro con algo más de mi autoría y dice ajedrez mental. Ajedrez mental dice así, es muy breve y dice, tú dices, yo digo. Intervalo, intervalo de prudencia, callas, yo también, escaramuza mental, chispa esperando incendiar, brillo en los ojos, destello no captado a la distancia, silencio que dice mucho. Yo digo, tú dices, hashtag poesía a las ocho, ajedrez mental. Pues mi querida Isha, ¿qué te parece todo esto que estamos haciendo por acá? ¿Cómo ves mi querida Isha? Me parece súper bien. Creo que ya me inspiré más. Voy a seguir escribiendo y pues ya pronto con ayuda de usted y de Azazel, claro, si está viendo esto. Ojalá me puedan apoyar, igual de la maestra Leticia, que siempre que la veo y la escucho a lo mejor no sabe quién soy, pero de verdad me inspira mucho ella también. Un saludo. Bueno, pues creo que se sigue mutuamente. Tú sigues a la maestra Leti, Leti te sigue a ti. Sí, porque mira, aquí dice saludos, soy seguidora de Isha. Entonces creo que tú sigues a Leti y Leti te sigue a ti. Y qué bonito es ver cuando hay una admiración mutua. De alguna manera hay una admiración mutua y entonces esto nos va haciendo ver que aunque nosotros no nos damos cuenta, lo que nosotros hacemos sí está bajo la observación de alguien. Y esa observación es sana, esa observación es reconociendo el trabajo del otro, de la otra, en fin. Bueno, pues me da mucho gusto y salgo con dos invitados más esta noche. Si mi cuerpo sugerente es Roboteot, Anta Mendoza, la poetisa erótica, Javier Nolasco, que estará el miércoles. Si no mal recuerdo, el martes tengo al maestro Moisés. Entonces tenemos ya varios invitados. Semana completa. Sí, sí, vamos muy bien, porque los poetas salen y salen de todas partes y me da muchísimo gusto que vayan poco a poco incrementándose. Mati Valderas dice, magnífico programa, gracias Mati, muchas gracias. Toribio Gardeazá Valdez de Miami, le mando un abrazo. Ismael Benítez también se une. Laura Mosiváis dice, las que escribimos poesía erótica, somos masoquistas, nos duele, pero nos gusta desgastar la pluma en cada hoja, nos deja humedad en la cabeza, ideas revoloteando entre las piernas. Oye, mi querida Laurita Mosiváis, andas, pero. Con todo. Andas con todo, Laurita, sí, andas con todo, eh. Ya casi, casi, bueno, ya, no digo más. Sí, también vamos a ver, Noyolotzin Tehuacán, No Tengo Cuerpo, Roboteo, gracias. Dani Dharma, el hombre que hizo de su nombre, su propia marca, Ismael Benítez, René Sánchez Juárez, mi querido René. Oye, te voy a, nos contactamos René, eh, porque necesito que estés también aquí en, en Hashtag Poesía a las 8. Saile Villalobos, gracias, mi querido Saile. Eh, síganlo, búsquenlo en Amazon, búsquenlo en Amazon, porque créanme que tiene mucho que compartir. Bueno, ahí está lo que escribió, ahí está, lo están viendo en este momento, lo que escribió Laurita Mosiváis, para que no digan que estoy inventando. Y vean qué inspirada está. Las que, las que escribimos poesía erótica, somos masoquistas, nos duele, pero nos gusta desgastar la pluma en cada hoja, nos deja humedad en la cabeza, e ideas revoloteando entre las piernas. Ay, Joles, tienes varias frases que, que habría que robárselas, ¿verdad? Ah, mira, Leticia Díaz Gama dice, gracias, Isha, por tu programa que nos permite quedarnos en casa y recorrer con tus ojos la ciudad. Oye, te piden que más seguido, este, nos dicen que más, eh, seguido hagas recorridos, ¿eh, Isha? Sí, pronto, pronto. Nada es que me ponga de acuerdo con Asacel. Había quedado de esta semana, pero por las lluvias no se pudo, pero yo creo que la próxima semana. Es que no me puede llevar en su bici. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Un patrón con el diablo y ahí va ya. Ahí va. Bueno, pues, este, ¿sabes qué? Isha, lo que hay que hacer es conseguir otra bicicleta. Sí. Conseguir otra bicicleta y hacer el reporte, ¿sabes qué? A dos tomas, ¿no? Exactamente. Era lo que estaba intentando. Eso ya será otro. Anta Mendoza dice, tengo un poco de dudas, querida Laurita. Bueno, mira, mira, Anta Mendoza. O sea, ya sabes que en esto de la poesía, cada quien su mundo, cada quien su intimidad. Y, pues, uno no queda más que degustar, desgustar, degustar de verdad de cada pluma, de cada historia y de cada vida. Además, Anta Mendoza, nos vemos mañana. Sí, mi querida Anta Mendoza, ¿eh? Comparte en tus redes sociales para que tu grupo de seguidores esté pendiente de esta transmisión. Bueno, Mati Valderas dice, magnífico programa. Gracias, mi querida Mati, gracias. Oye, oye, Isha, pues yo creo que al paso que vamos, al paso que vamos, yo creo que este va a ser tal vez el programa que más personas conectadas tiene, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, oye, después me pasas el secreto de tus bots, ¿eh? No, pues nada más, soy como soy, ay. Bueno, Tony Show Botargas dice, doctor, debería describir un poema de las personas que se hacen las víctimas ante sus errores. Bueno, pues ya dejó ahí un tema, Tony Show Botargas, gracias, mi querido Tony, Tony Show Botargas. Creo que sí tengo alguno, pero tendría yo que buscarlo, mi querido Tony, no lo recuerdo en este momento. ¿Sobre qué? Pero insisto, miren, claro que uno siempre habla desde los zapatos ajenos, pero abrevemos, abrevamos, abrevamos como escritores de todas las historias, de todas, todas las historias siempre son oportunas y todas dejan una enseñanza. Bueno, estoy tratando de buscar un poema mío porque, fíjate que hoy ha sido, nada más he leído uno de mi autoría, ¿o dos? Sí, muy poquitos, de otros programas leo muchos poemas. Sí, 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 es lo que estoy pensando. Bueno, no sé por qué de repente, oye, un poema erótico, ¿verdad? Casi no leo poemas eróticos. No. Casi no leo poemas eróticos. Vamos a ver si sale algo erótico. Mira, mejor de lo cotidiano. Ya apareció algo de lo cotidiano. Bueno, ahí está. Se llama Tú y tus raíces. Naciste en Jícara de Ochtli, en Quintoniles al vapor, en Tortillas a mano, en Tazajo al carbón, en Pico de Gallo con Chile Canario. Aprendiste a curar el espanto, a bajar la fiebre con carbonato y manteca, a aliviar el dolor de oído con olivo y cebolla, a sanar con humo de cigarrillo, a mitigar el dolor con alcohol y marihuana. Aprendiste de la hora del tejido, del consejo de los viejos, del lenguaje de los cielos y de los árboles, de los dichos populares y del poder curativo de los sueños. Creciste alejada de la saturación yanqui, de la corrosión de la dictadura perfecta, de las mentiras, de la guerra sucia. Eres corazón de Cempasúchitl, sienes de Ocelotl, entrega de Malinche y alma de María Sabina. Eres curalotodo, chamana, hija de Senteotl y Coatlicue. Eres niña de barro, fuego y estrellas. Eres tú y tu tierra, tú y tu origen, tú y tus raíces. Hashtag poesía a las ocho. Algo de píldora roja, dice Anta Mendoza. Mañana, mañana. Porque si no, se nos acaban y mañana no va a haber. No, no, hay muchos, mi querida Isha, hay muchos. Mañana, poetiza erótica, Anta Mendoza. Mañana, algo de píldora roja, ahí está, ¿vale? Ya está. Dice, un saludo, doctor, excelente noche y buena vibra. Gracias, mi querido Tony Show Botargas. Gracias. Laurita Monsiváis, la incondicional. Dice Hillary Hernández Olis. Gracias por invitarme a tus grupos. Nos comenta. Bueno, gracias, gracias a todas. Gracias a todos. Mi querida Isha, nueve de la noche con tres minutos, veintiséis de junio del dos mil veinte. Tenemos un nivel muy alto de conectados, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vamos bien. Pero ya tenemos que irnos. Llevamos cuarenta y un minutos de conversación y se ha ido rapidísimo. Rapidísimo. ¿No? Realmente sí se me fue muy, muy rápido. De la noche estaba aquí sentada y corrió el tiempo. Bueno, dice que así pasa con la meditación, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, para mí es diferente. A veces el tiempo se va más lento. Más lento. O hay veces que se va más rápido, ¿no, mi querida Isha? Sí, dependiendo. Dependiendo, sí, estoy de acuerdo. Oye, este, ¿qué hago? ¿Leo otro o ya nos vamos? No, el último. Para ver qué dice el público. Otro, otro dice el público. Bueno, es que, ¿sabes qué? Que yo soy, este, yo soy mañoso porque tengo también mis bots, ¿eh? Tengo también por ahí mis bots, pero bueno, eso, eso ya será. Miren, a ver, este, ¿sabes qué? Sé que escribí una serie de artículos que son como románticos, pero, bueno, está bien, vamos a leer algo romántico, ¿te parece? Va, vale, 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 de esos que me gustan mucho. Bueno, por lo pronto quiero agradecer en lo que estoy buscando. Gracias a don Arturo López. Entonces, dice, lunes 7pm, Paco Barros, el Mastuerzo, botellita de Jerez en el vórtice. Órale, mi querido, este, vorticero, vas a andar pero bien, ¿eh? Con invitado de lujo, mi querido vorticero, me da mucho gusto. Y espero, en cuanto se pueda, mi querido vorticero, que tengamos en vivo y a todo color el Mastuerzo de botellita de Jerez. Perdón, eh, pero aquí producción nos hizo llegar una cerveza de importación Guinness. Bueno, ya no, ya no confiemos, este, yo prefiero la Cucapá y, por supuesto, sobre todas esas, prefiero el Macerador, ¿eh? Las cervezas del Macerador son buenísimas. Bueno, está bien, miren, a mí me encanta, uno de los que me encanta es Tiro de Gracia, ¿eh? Bueno, fíjate, dice así, toma la única llamada a la que tiene derecho un detenido, marca, marca el primer número que venga a tu mente, hazlo con la certeza de quien no puede desperdiciar la solitaria bala, ya que hayas agotado tu oportunidad, mira el nombre del propietario de la clave, verás que no soy yo, porque yo no estoy en tu agenda, no estoy en tus recuerdos, estoy en esa parte en que la memoria deja de serlo, para pasar a formar parte de la amnesia. Ahora, justo ahora, voy de tu hipocampo al neocórtex, pronto, casi en un santiamén, dudarás si lo vivido fue real o solo una trampa de tu imaginación. Te digo adiós en el trayecto al cementerio de la fantasía, lo digo sin reproche alguno, sin arrepentimiento de nada, por ahora, toma la única llamada a la que tiene derecho un detenido. No dudes en darme el tiro de gracia. Hashtag poesía a las ocho. ¿Cómo ves, mi querida Aisha? Me gustó. Sí. Me gustó cada día más. Oye, ¿no te parece como que de repente hay llamadas telefónicas que son algo así como el tiro de gracia? Sí, de repente. De repente, ¿verdad? Sí. Bueno, dice Mario López, saludos a la chica luchadora. Saludos. ¿Y si eres luchadora, mi querida Aisha? Sí, bueno, en la vida real, digamos que soy luchadora de la vida, porque pues así. No, no me salgas con eso. Es casi como si cuando se le pregunta a un bebedor y le dices, oye, ¿tú tomas? No, pues ahí de vez en cuando. No, sí. ¿Hay alguna fiesta sin ella? Entrenaba muy poquito. Entrené un tiempo, pero pues ya después lo dejé. A ver, ¿entrenaste lucha libre? No exactamente lucha libre. Entrenaba kickboxing. Ah, caray. Sí. O sea que hay que tener cierto cuidado contigo. Sí. ¿Sí? Realmente sí. Bueno, pues ya se imaginarán cómo es nuestra querida Aisha, la maravilla. Enmascarada y me da mucho gusto que hoy estés con nosotros. Bueno, Aisha, ¿algo más que desees agregar? Nueve de la noche con nueve minutos. Pues, si me invita, yo creo que dentro de un mes, yo encantada. A lo mejor para, dentro de un mes ya tengo dos o tres poemas. Estaría padre estar nuevamente por aquí. Para que les cuente cómo fue mi experiencia. Y, pues, a seguir. Bueno, dice, no tengo cuerpo. Ahora sí andan de sugerentes, como el viento de la húmeda noche. Hashtag, pues, ya a las ocho, no tengo cuerpo. No, Yolot, sin Tehuacán. Se une, manda saludos. Gracias. Site LS, Gilberto Navarro. Le mando un abrazo, mi querido Gilberto. Me dejaste plantado una vez que yo te invité, Gilberto. Me dejaste plantado. Un poeta de altos vuelos. Gracias. También agradezco a los compañeros que están conectando en este momento. Nos piden otro poema más. Uno y uno, mi querida Isha. Uno y uno. Primero usted, Doc. En lo que encuentro. No, 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 pues, tú y yo ya cierro, ¿no? Ok. Yo ya tengo por aquí este. Ya tengo varios. A ver, adelante. A ver. Ok. Ya encontré uno. Salve. Es de Rubén Darío. Dice, amo, amas. Amar, 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 siempre. Con todo. El ser y con la tierra y con el cielo. Con lo claro del sol y lo oscuro del lobo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga, alta y llena de abismos. Amar la inmensidad que es de amor encendida. Y arder de la fusión de nuestros pechos mismos. Hashtag poesía a las ocho, ocho de la, nueve de la noche con once minutos. Dice Javier Nolasco Pérez. Me hizo recordar a cierto youtuber enmascarado y le preguntan si es luchar. A lo cual responde como dice, soy luchador de la vida. No te digas ni creas. Bueno, ahí va. Me sorprendo. Me sorprendo atrapando hadas imaginarias, nubes entre los pastizales, peces en medio del desierto y luz en la oscuridad. Me sorprendo mirando al vacío como si en ello hallara respuestas, como si buscara la salida del laberinto, como si fuera gimnasia cerebral. Me sorprendo sorprendiéndome, pillándome otra vez en llanuras sutiles que me provocan escribir poesía, que me hacen vivible el presente, que me empujan, como en este momento, a hablarte al oído, a besar tu frente y a palpitar tus mismos latidos. Hashtag poesía a las ocho. Ahora sí, Isha, ya vámonos. Ya vámonos porque es de noche. Ya vámonos porque es de noche y aquí espantan. Dicen sus poemas, parecen los de Luis Manuel Pimentel. Le mando un abrazo a mi querido pana. Cada vez lo siento más alejado, pero bueno, pues ya verá esta transmisión. Javier Norasco Pérez dice luchador. Ah, bueno, una aclaración. Bueno, mi querida Isha, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Que me llevo, pues, inspiración, motivación y mucho aprendizaje. No, no es fácil realmente leer poemas ahorita que estuve leyendo. Me acuerdo que a veces en la escuela me decían, lee un poema y yo, no, no. Creo que debí de haber hecho caso. Así es. Mucha inspiración y aprendizaje. Muy bien, pues tenemos que irnos, tenemos a, vamos subiendo, sube, baja, pero hemos mantenido un número de personas conectadas y eso me da mucho gusto. Creo que ha habido una amplia aceptación. Tenemos un compromiso, mi estimada Isha, de aquí a una X cantidad de días que tú nos indiques, que ya tengas parte de tu obra, la estaremos compartiendo. Y por supuesto, bueno, la vas a publicar en Saber Sin Fin, ¿eh? Ya está. ¿Vale? Claro que sí. La publico desde mi página y ya los etiqueto. ¿Puedes saber si tú? Sali, vale. Nueve de la noche con trece minutos, veintiséis de junio del dos mil veinte. Soy tu servidor y amigo Abel Pérez Rojas y como siempre te recuerdo que quien ama cuando muere es solamente para evolucionar. Nos vemos y nos escuchamos mañana alrededor de las ocho de la noche. Hasta entonces.